¡Hey! Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien y si, volvemos con Rusty Lake Paradise después del último capítulo debo admitir que quedo bastante como intrigado en lo que está pasando y bueno se lo comenté a alguien que voy a por así decirlo como quiero pasármelo, quiero intentar descubrir cuál es la historia así que lo más probable es que vean que se vienen todos los videos de corrido hasta terminarlo porque si, la visión ahora es terminarlo y creo que lo podemos lograr en esta semana así que eso, vamos a ver la cuarta plaga, no me acuerdo, no me acuerdo cuál era creo que eran las moscas si no me acuerdo, así que vamos no puedo hacerle clic a esto está el árbol y está de tarde, eso sí, eso es como una de las diferencias que está de tarde ya si las cosas siguen así, iremos a terminar el juego cuando está de noche el pájaro se mueve el pájaro se mueve de un lado a otro no es mucho que vamos a hacer con eso entonces ok ok siempre es nada así hay un conejo no creo que no, hay un conejo hay un conejo hay madera, los poles que tengamos que quemar algo el conejo el conejo el conejo la madera, para que, se va a abrir esto, va a ser que ah ya están directo, esto lo tiramos para acá esto lo tiramos para acá oh, esperen, esperen, esperen ah, no, creo que ya tengo esto lo tiramos para acá hacia acá, hacia acá oh, no ya, bueno, el pool está súper sencillo ya saben más o menos que hay que poner esto aquí esto otro aquí pero eh a ver a ver que pasa si tiramos este para acá este hacia acá este si, si, hay que girarlo hacia acá este aquí ya creo que es un poco largo de lo que quería pero bueno ya está acá, está acá no, este hay que girarlo para acá todavía ya ya esto lo tiramos por acá ok este 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 lo tiramos aquí esto lo tiramos acá a ver por favor esto aquí y ahora lo vamos a tirar ah easy ¿qué? el miedo no me dejó ciego ¿solo eso? no, tenía ganas como de salir de ahí así como del aire libre y a la vela si mi pregunta es si hay que quemar al tiro ya no vamos a prenderle fuego porque una vez se la la cagamos ya ¿qué es esto? ¿porque están todos escondidos? no 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 yo estoy en un palazzo ¿que dónde está gente? hasta luego ah dependiendo de la dirección de la concha es acción directivo hacia abajo ya entiende y 8 que tiene que ser algo como así y arriba desde el lado de abajo fácil de usar las todas en serio ya quizás si está difícil y la poniendo mientras el tipo se mueve ya tengo un poco el plan esto se va a usar esto aquí vamos a poner es ahí no sé si me entienden un poco la idea vamos a hacerle clic activa acá después se va a volver y volvemos a poner esto aquí vamos a poner esto acá ¡no! te voy a hacer más rabia ¿por qué no me deja ponerle ahí? ya no importa no era como quería pero resulta igual oye el certijo pesado ya podríamos hacer que baje y obviamente si vamos a tirar la silla no puedo simplemente ponerle a hacerlo así vaya y se jodió ya el tema es que por ejemplo en la anterior había solamente uno hacia abajo creo o no o algo así entonces como queríamos hacer por donde aquí hacia abajo y hacia arriba entonces prácticamente puedo entrar por cualquier lado vamos a suponer que hay que bajar entonces tendría que haber uno ahí y uno ahí por supuesto podríamos poner otro acá podríamos poner dos arriba y otro allá y otro allá y otro allá se devuelve y después se mata no, no puede ser así yo creo que me entendieron la idea ahora creo que lo armé voy a hacer una pregunta ¿de qué sirvió? ¿de qué sirvió? me voy a pegar un palazo esta cosa no se sirvió mucho una ramita y se supone que ¿qué plaga estamos intentando salvar hoy día? ya no sé ya perdimos harto tiempo con el puzzle y para variar no mentira siempre nos dan algo pero no está bien me voy a pegar un palazo no me voy a pegar un palazo no me voy a pegar un palazo y si le veo en la foca no ya desviamos nos de esas obsesiones es medio raro ya estoy de verdad estoy como sin sin saber mucho que hacer ya hay más gusano No son gusanos, ¿cierto? Tampoco de eso Hermano, aquí voy Oye, pero ¿Dejá algo? ¿De dónde se fue nomás? ¿Voy qué onda? Me falta la abuela Me falta el viejo Pero voy a prenderle fuego el trama Si no nos queda otro Gracias Voy a buscar a tu hermano ¿De dónde se fue? ¿Qué? No Oye, déjame matar a la gente Espérense Espérense, espérense Ya ¿Y eso que le haces a la almejita? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y este hueón no? ¿Oye, señor? ¿Usted no tiene que salir de ahí por si vaso? Oye, ni siquiera lo puedo enterrar así como... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dame la carta? Ah, ya fue ahí un pájaro ¿Bien? No es cosa no me sirve ponerle ahí Algo de lo que va a ser con el pájaro Pero bueno, vayamos primero con los corazones y todas estas cosas ¿En serio? Son tres por lo visto Y el siguiente debe ser el del pajarito Eso Como el gusano ahí Nada Esta es la wea Mi pin no va a estar muy contento de esto Mi pin no va a estar muy feliz Ya Creo que el leo ha sido el más bizarrito Ah ¿En serio? Ay ¿Cómo tengo que definir cuál es cuál? Tengo un palazo en la cara Tengo la ley de manía de comprarle un palazo a la gente La unidrix El grueso día del lago vendrá Uno encontrará la muerte Pero no Ahí está Uno encontrará la muerte Hay que construir esto ¿Están construyendo esta mierda? Creo que sí Uno encontrará la muerte Otro encontrará la iluminación Iluminación El elegido El elixir de la vida Y de la muerte La extracción de sus memorias El fantasma hambriento Equilibra la sustancia de las vidas pasadas Nuestras memorias pertenecen al lago El elegido Ya Y tuve que haber visto esos símbolos Es cierto que no me percaté Ya Ese Ese significa uno Ya Sabemos eso Pero Oye Sal de aquí Ese significa uno Ahora el del avión El avión significa tres El avión significa tres Y el triángulo ese Significa Pi El avión ese significa tres Después que otro signo Vaya El ocho significa El planeta este El círculo este Ya Ocho Ocho Ya El otro es como un triángulo Vaya hacia arriba Pero Con La cosa es X Significa 10 Ya Ok Esto es súper bizarro Un momento Ya Hice un pequeño corte Porque Escuché algo Y tuve que ir a ver Si no nos haya Caído No sé Si los perros no habían votado algo Lo siento Un momento Hermano Do you have Did the skill of the old In serious? No 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 un día aprendes la naturaleza del sacrificio y luego el pez en que te dejo oye ya no voy a dar el libro el día de la volvra va a uno contra la muerte reencontrará la iluminación algo del hombre los pescados elegido el exil de la vida el fuego el corazón de flores el fantasma hambriento entonces el pd recapitulando un poco el fantasma hambriento fue la cosa esa que no asustan el peor capítulo elegido de un búho hay que acabar con las 10 plagas y todo esto seguimos el libro y no pasa nada mi carta no pasa nada oye tengo que tener la carta que justo ahora si te prendo más fuego oye 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 el sabes que nuestro papá como que es verdad el un palazo chito madre a ver si vale algo ya cual fue el que sacamos las moscas eso era cierto ¿Y ahí cuál es ese? La quinta plaga, la vivienda desastaca Ya con Anferm Bueno, ya terminamos con ese Debo admitir que por lo menos el cuarto que acabamos de jugar ha sido bastante bizarro Así que No tengo muchas palabras que decir respecto a eso Ha sido súper bizarro El monkey se transforma en abeja O sea, en mosca Y más encima de tener que matar los animales y todas esas cosas Así que, bueno Sinceramente creo que Greenpeace no está muy contento con ese capítulo Pero que se le puede hacer Es un juego Por suerte Ya, así que eso Nos vemos en la siguiente Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!